Mirá, hace un año Alberto Fernández lanzó la guerra contra la inflación, ¿no? 12 batallas perdidas, todas, y parece que las batallas van a seguir. Para arreglar la inflación, que va a llevar mucho tiempo, que no es fácil, no es apretar un botón, como dijo Macri, necesitas un plan de estabilización. Y para un plan de estabilización, que es difícil, que necesitas coordinar muchas cosas, la sociedad te tiene que creer. Como este gobierno ya no le cree, perdió credibilidad, la sociedad no, 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 desconfía, es muy difícil llevar adelante un plan de estabilización, es muy difícil aplicar, no hay dólares.